Bajo el lema Mezcal Santo Trago, una bendición tomarlo, este miércoles 30 de agosto fue presentada la nueva imagen y variedades de este mezcal elaborado y envasado artesanalmente en Santiago Matatlán, cuna de esta bebida ancestral. Así también se presentó el proyecto Barra Oaxaqueña, el cual tiene como objetivo dar a conocer las bebidas que se producen en el estado. En este sentido, Axel Sánchez, encargado de la marca, explicó que en este relanzamiento tiene alcolibre como imagen de su etiqueta, ya que refirió, representa a Huitzilopochtli. Uno de los dioses más importantes de los mexicas agregó que a esto se suma la incorporación de seis nuevas variedades de mezcal. Asimismo, dieron a conocer la creación de una barra oaxaqueña, la cual bajo el lema de lo nuestro para los nuestros, hizo una invitación a las y los oaxaqueños para conocer las bebidas que se producen en Oaxaca. Hoy lanzamos la nueva imagen de la marca Santo Trago y sus nuevas variedades que van a entrar al mercado. Eso es lo que estamos buscando con este tipo de eventos de la barra oaxaqueña, presumir cada una de las marcas con las cuales participamos o trabajamos y pues hoy por hoy le tocó a Santo Trago. La barra oaxaqueña es un orgullo, la verdad, también representarla. Es un proyecto que nace hace muchos años con un tema ahí de Prefiero Oaxaca, que era un tema exclusivamente para motivar a los oaxaqueños a que conocieran su estado. Y hoy por hoy con la barra oaxaqueña tenemos lo mismo, de lo nuestro para los nuestros, que es el lema de la barra oaxaqueña, con lo cual presumimos lo que tenemos como oaxaqueños, que a veces no tenemos ni conocimiento ni la capacidad de lo que podemos llegar a ser como oaxaqueños. El evento realizado en el restaurante Aurora contó con la presencia de Abelino Coetero Villegas, presidente del Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal, quien felicitó a la marca Santo Trago por su relanzamiento. Mencionó que a Oaxaca se distingue en la rama turística, pero también en la industria del mezcal. Por ello, la relevancia de impulsar ese sector a través de la barra oaxaqueña. Antes que nada, felicitar al anfitrión, a Manuel, estamos en el restaurante Aurora y acaba de aperturar o inaugurar su nueva marca de mezcal, muy bueno por cierto, y pues el Comercam es un aliado en ese sentido de promover las marcas o de estar presente en aquellas empresas oaxaqueñas que promueven la cultura y la bebida mágica de México, el mezcal. Sin duda, Oaxaca se distingue por el tema turístico, sin embargo, en el tema como industria y bebida alcohólica, la bebida emblemática del estado de Oaxaca es el mezcal. Sin embargo, ha habido mucho ojo con otras bebidas destiladas, como el caso de whisky que se tiene en Navarra, en el tema de ron o aguardiente, en el tema de cerveza artesanal. Todo el potencial que tiene el estado de Oaxaca de buenos productos, de calidad y de sabor y de gusto y de agrado para todos los que nos visiten aquí en el estado y de los mismos oaxaqueños, es una gran oportunidad de que se pueda andar todo concentrado en una sola barra, en un solo espacio. Por su parte, Liliana López, representante de ventas de mezcal Don Balta, señaló la importancia de contar con una barra oaxaqueña, ya que refirió que es un apoyo para que las y los productores locales puedan dar a conocer sus productos. Bueno, creo que es un gran proyecto que apoya a todas las marcas locales para poder darse a conocer en todo el estado y, claro, también nacional e internacionalmente. Finalmente, invitó a la próxima degustación de mezcal, la cual se llevará a cabo como parte de las actividades de este próximo 6 de septiembre en el restaurante Aurora. Con información de Carolina Moltalvo e imágenes de Alejandro Chiquete, MVM Digital.